El zapato tiene los dedos pintados, ¿eh? Bueno, una boda es muy lujo. Un aplauso. Noelia, Lucía y Sara Blancañeve. Venga, Noelia, Lucía y... Napalia, perdón. Natalia, Lucía y Sara Blancañeve. Mira, mira la... 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 Aitor Lianio, Aitor Ro... David Fernández, Mosquetero. David Fernández. David Fernández. Aquí. Jaime... Militar. Mira aquí. Jaime Alcalde, militar. Venga, viene de acción a servicio y aparte que es comandante a la estrella. Andrés Márquez y Álvaro Márquez, Lobo y Pirata. Andrés Márquez, Lobo. Marta, Ada, Cristina y Aurora. Dora la exploradora. Venga, por el escenario, por la escalera que va a estar así. Aurora no, pero la otra sí. Vamos a la casa. Puente, cartucho. Quinta,back. Tenera. Peas. ¡Gracias! ¡Gracias!